Hola, mi nombre es Javi Castelló. Estoy estudiando ingeniería agronomística en la Universidad Saúl I de Castellón. Estoy grabando este video para explicar un poco en qué consistía mi trabajo durante mi trabajo en Jónyos, Ungari, a través de una estudiación Erasmus. Hacía mi trabajo en la Fundación Gaya. Esta Fundación tiene proyectos alrededor del mundo y todos estos proyectos tienen el objetivo ultimo de mejorar la vida en áreas rurales donde la gente tiene algunos recursos económicos con el uso de energías renovables. Específicamente en Ungari, tienen dos proyectos, la farmacia y el gaya ecovillaje. La farmacia Galga, ubicada en Galga Ibiz, cerca de Budapest, hay una farmacia covillaje donde usan los excrementos para producir biogás. Y después, usan estos biogás para fabricar alimentos de la casa. Y después, los vendan en empresas o en un mercado, por ejemplo. En la otra parte, hay un gaya ecovillaje. Es un gaya pequeño, con alrededor de 11 habitantes individuales y un gran edad. Este gran edad está dividido en 16 habitantes. El gaya ecovillaje, con materiales naturales, que están isolados del grado de electricidad, en la naturaleza, donde quieren implantar otro estilo diferente de vida. Específico y respeto con el ambiente. Pero tener la conveniencia convencional. En mi trabajo fue el estudio y el diseño de la implementación de la calificación, la calificación de la calificación de la calificación de la calificación de la calificación, La calificación de los guía energetica. Estos dos lugares se les取ió después de un estudio comparativo de los mejores lugares para la zona climatológica. Para estos maquisó energeticos se calcularon los requerimientos de agua, los insectos que pueden reducir la producción de biomasa, la densidad de plantación, el almacenamiento, la fertilidad, la irrigación, etc. Para esto tengo el apoyo de la Universidad Carol Robert, donde la comunidad de Erasmus era bastante larga. Así que conocí gente de todo el mundo. Para mí, fue un placer conocerlos y aprender un poco de ellos. Realmente disfruto de intercambiar opiniones con estudiantes. Estamos estudiando el mismo nivel que yo. Siempre aprendo. Recomiendo esta experiencia a todas las personas, como viajar, conocer gente, aprender de otras culturas, y vivir momentos que nunca se han perdido. No. 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 No.